Hola, bueno, su teléfono móvil, smartphone, con sistemas Android, es como un pequeño ordenador. Por lo tanto, se tiene que limpiar de vez en cuando. Le voy a presentar una aplicación que sirve para limpiar su teléfono móvil. Es Cloud Master. Entran en la Play Store. Le dan a buscar. Ponen... Cleam... Bueno, ya lo tengo aquí, Cleam Master. Como pueden ver, a mí ya me sale instalada. Bueno, la aplicación tiene más de 100 millones de descargas. Y 11.232.029 personas han votado y le dan casi un 5. A ver, esto no creo que sea por casualidad. Le dan una valoración de 4,7. Por lo tanto, por algo tiene que ser. Vamos al menos. Ya lo tengo aquí. Al descargar la aplicación, que no ocupa mucho, son 9 megas, También, se les descarga automáticamente un optimizar en un toque. Simplemente darle y te optimiza la memoria RAM. Me ha liberado 200 megas de RAM. Vamos a la aplicación en sí, en Cloud Master. Bueno, ven que pone el almacenamiento que hay en el teléfono y la RAM. Bueno, pues bueno, le pueden dar o al almacenamiento directamente para ver cómo están los datos guardados. Volvemos para atrás, archivo basura. Los cuatro cuadros de abajo, lo vamos a ver, los archivos de basura te limpian todo lo que ha quedado en la cachet de la memoria. Bueno, las búsquedas, tal, que no sirven para nada, que se quedan ahí y hacen que su teléfono vaya más despacio. Le damos a limpiar la basura. Como pueden ver, va todo automático. Es muy fácil de usar. Vale. Le damos a terminado. Le damos a optimizador de memoria. Utilizador de memoria. Bueno, es lo mismo que la memoria RAM. Aquí te indica que tengo varias aplicaciones que se están ejecutando. Las puedes quitar si es el caso, si quieren quitarla. Tampoco pasa nada, algunas aplicaciones pueden tenerlas funcionando. Otimizar. Terminado. Antivirus. El antivirus, bueno, mira a ver si hay alguna aplicación que puede ser peligrosa. Aquí me está recomendando que el historial de navegación que lo limpie. Bueno, eso es opción de cada uno. Volvemos para atrás. Y está el gestor de aplicaciones. El gestor de aplicaciones te indica, bueno, las aplicaciones que tienes en el teléfono y que, bueno, puedes cerrarlas. O sea, puedes desinstalarlas. O sea, puedes desinstalarlas. También tiene otro botón que es de desrespaldar que al desinstalar, pues puedes recuperarlas después. Aunque no las tengas instaladas. Y bueno, pues esto es todo. Aquí arriba, en la parte de arriba a la derecha, tiene un menú con ajustes para actualizar, para comentar la aplicación. Los ajustes, es curioso, pero tiene bastantes opciones. Yo lo tengo puesto que simplemente abro el móvil y ya me limpia la memoria RAM. Esto ya es... Cada cual tiene que mirarlo y poner los ajustes como mejor le convengan. Es una aplicación que va muy bien. Y hace que su teléfono funcione como cuando lo compró. Por muchas búsquedas, por muchas descargas que haga. Siempre está optimizado. Recuerden el nombre, Clown Master. ¿Vale? En la... Lo descargan de Play Store. Es una aplicación gratis. Y bueno, y eso es todo. Hasta otra.